Revelan que Juan Osorio no soporta a los influencers, pero los llama a sus novelas por rey. Durante años, Juan Osorio ha navegado con bandera de ser buena persona y apoyar a los nuevos talentos. Sin embargo, hace unos días la influencer Daniela Viniza habló sobre los malos tratos que sufrió por parte del productor, quien además de ser una persona arrogante e infantil, también es un oportunista. Según parece, Juan solo contrata a los influencers para que las nuevas generaciones vean sus telenovelas, pero en realidad Osorio no lo soporta, al grado de que en ocasiones su hija Miriam se encarga de hacerle la vida de cuadritos con tal de quedar bien con su papá, que para no meterse en escándalos prefiere hacerse de la vista gorda. Para nadie es un secreto que en los últimos años los influencers se han convertido en una pieza clave para que algunos proyectos de televisión puedan funcionar y tengan mayor número de televidentes. Y para muestra, reality show como Mastership, La Casa de los Famosos o los melodramas y series producidos por Televisa. Recientemente se publicó un podcast en el que la influencer Daniela Viniza reveló cómo fue que comenzó a trabajar con Juan Osorio como su asistente personal, y aunque en un inicio el ex marido de Niurka le prometió el sol, la luna y las estrellas, con el paso del tiempo fue sacando el cobre, convirtiéndose en una persona bastante desagradable. De acuerdo a las declaraciones de Daniela, Juan tiene una actitud muy altanera y poco profesional con sus colaboradores, al punto de que diariamente sus asistentes tienen que esperarlo en la puerta de Televisa para ayudarlo a cargar sus cosas, o bien para escoltarlo hasta su oficina. Esto con el propósito de sentirse una persona muy importante. Asimismo, Viniza contó que dentro de su oficina, Osorio cuenta con un circuito de cámaras para vigilar a las personas que trabajan con él, por lo cual si alguno de ellos no está dentro de su cubículo, Juan inmediatamente lo llamaba con el pretexto de necesitar algo, aunque en realidad solo es una forma de controlar a las personas y demostrar su poder. Si bien las actitudes del productor de Nunca te olvidaré se convirtieron en una verdadera pesadilla para la influencer Daniela, confesó que la verdadera villana de la historia es su hija mayor Miriam, quien desde hace varios años ha intentado seguir los pasos de su papá, pero hasta el momento no ha tenido mucho éxito. Viniza contó que en una ocasión Miriam Osorio la culpó por uno de sus errores, obvio para que Juan no la regañara, y aunque el productor fue testigo de la equivocación de su hija, eso no fue suficiente para que detuvieran los malos tratos en contra de Daniela, quien al final prefirió renunciar y conseguir trabajo como mesera. Luego de que Wendy Guevara rechazara a participar en El amor no tiene receta, se dio a conocer que Juan estaba haciendo lo posible para vetarla de Televisa, pero eso sí, el productor siempre le hizo creer que había respetado su decisión, esto con el único objetivo de que la perdida seguirá ayudando a su hijo Emilio para ganar popularidad. El interés de Osorio por los influencers ha llegado a tal punto que para sustituir a Wendy en su proyecto decidió contratar a la influencer Coco Máxima, quien a pesar de también tener fama de arrogante y prepotente, sigue formando parte de la telenovela, pues a fin de cuentas logró el propósito de generar audiencia. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Berlote.